muy buenas a todos compañeros qué tal estáis bienvenidos esta vez os voy a dar una noticia se viene un buen torneo un buen torneo en el que de momento va a ser el primero del canal vamos a jugarlo de momento los amiguetes que estamos aquí metidos la idea es que en un futuro hagamos alguno en el que también haya pues seguidores del canal y demás lo que pasa es que claro de momento como es un canal que ha empezado hace poco y demás somos pocos no va a poderse hacer así pero bueno ya habrá tiempo para todo vale me voy a contaros cuáles van a ser las normas de momento vamos a ser cuatro jugadores así que vamos a hacerlo en dos rondas dos rondas porque porque así cada uno va a poder enfrentarse contra un rival dos veces una primera ronda se jugará y a lo mejor la semana siguiente se juega la segunda ronda vale el objetivo de este torneo son obviamente ganar por cada victoria vamos a recibir tres puntos y por cada derrota recibiremos uno va a ser como si fuera una liga no hay que ir sumando y el que consiga más victoria pues obviamente conseguirá más puntos y la suma total de esas dos rondas que se hagan se pondrán los puntos y ese será el ganador del torneo que de segundo etcétera vale más normas del torneo vamos a poder elegir sólo una facción es decir si te eliges con de vampiro pues no podrás elegir otra facción tendrás que mantenerla todo el torneo y no sólo eso también vamos a tener que contar con la misma formación de unidades es decir si te has puesto dos arqueros no tienen más arqueros para cambiarlos los mismos hechizos lo mismo de todo vamos a tener que guardar nuestra formación y tratar de sacar una composición bastante versátil para enfrentarnos a todos va a ser chungo va a ser difícil sí porque sacar algo versátil que poder ganar con todos va a ser muy difícil pero vamos a intentarlo y bueno es el objetivo no a seguir aquí como podéis ver aquí esto va a ser los que nos vamos a enfrentar tenemos a terror machin que va a estar llevando al caos va a intentar también buscar una configuración equilibrada para poder enfrentarse al resto de facciones blucha nuestro amigo blucha amante de los elfos silvanos como no va a llevar a estos también estará probando formaciones que nos puedan servir yo veleta cero aquí con el imperio esta vez al frente buscando también una formación equilibrada que me sea útil contra todos y pistol hero con los escavens tratando de buscar siempre esas zonas esas debilidades del rival por nada aquí tenéis bueno este es como sería digamos la estadística de cómo van a ir las batallas esta sería la ronda 1 nos enfrentaríamos todos contra todos vamos a poner las repeticiones obviamente de cada batalla en el canal en el apartado que voy a crear para para esto no para el torneo y bueno poco a poco vamos a ir sumando puntos aquel que pierda obviamente cogerá y ganará un punto y el que gane pues se llevará tres cuando acabe la ronda 1 pasaremos a la ronda 2 y cuando ya tengamos la 1 y la 2 todo se suma y ahí tenemos las victorias o sea el que gane y el que pierda así que nada chicos espero que os haya gustado si os ha gustado pues darme a like y nada a ver si consiguiéramos que esto creciera un poco más y para warhammer 3 conseguimos hacer un torneo en condiciones un abrazo y hasta pronto